Bienvenidos a otra edición de historias de éxito de eToro. La semana pasada les presentamos un trader de medio a bajo riesgo y la semana anterior un trader que se focaliza mayoritariamente en acciones. Esta semana les queremos presentar a un trader joven con ambas características. Quiero agregar que estoy muy orgullosa de decirles que es también la primer trader mujer que hemos seleccionado para nuestras historias de éxito. Así que conozcamos a nuestra dama de la semana, Marisol. Marisol Gilcastrillón o por su nombre de usuario 14 Sol Marí es colombiana. Ella comenzó a invertir en eToro hace seis meses y hasta el momento los números muestran que ha tenido resultados muy positivos. Lo que nos gustó mucho de ella es que a diferencia de muchos de nuestros mejores traders no se focalizan divisas sino en acciones. La felicitamos porque como les decía sus números son consistentemente positivos. Ya es hora de que como inversores o incluso como copiadores comencemos a diversificar nuestras cuentas con traders que invierten en otro tipo de instrumentos. Compartan este video con sus amigos del Open Book y ayuden a Marisol a alcanzar un status de celebridad web. Hasta la próxima y éxito en sus inversiones.